Claro, ponele que acá bajen la persión a la una. Claro. ¿Cuánta gente queda? Todos los días se rascan las pelotas, hijo de puta, loco. Que laburen como el otro día. Pará, pará, romper no porque es tu club. No, pero te dan ganas, ¿me entendés? O sea, el otro día laburamos hasta las 11 de la noche. Un sábado, loco, laburá, mirá toda la gente cae. Anda acá a la esquina, fíjate, acá a la vuelta está. 50.000 socios, ¿qué importa? Si no entramos, no entramos. Pero esto es para el club, papá, somos gimnasia. Si la mitad sabemos que yo creo que es gimnasia. Para acabar, bueno, atendés toda esta gente, papá. Estamos, a ver, mucha gente está de las 3 de la mañana. Yo pasé a las 2 de la mañana por acá y ya había gente esperando. Y le están cortando la cara. Ahora, fíjate cuánto van a poner el tiquecito, a ver. Más de 500 pesos, fíjate, olvidate. La entrada. Es una vergüenza, es una vergüenza. Está mal, pero bueno, hay que evaluar que va a venir Maradona. Hay que tener un poquito más de paciencia, pero hay que apurar a la gente que haga la cosa bien. Igual vuelve Maradona y vuelve Cristina. Lo que piden los hinchas. Bien, bien. Perfecto. Ahora, pará. Estamos hablando del lobo, más que nada. Sí, sí, sí. Y del problema que tiene la gente. Es lo más importante, el lobo. Vení, vení. Lo que él decía es extender el horario. Eso es lo que pide el hincha. No estoy pidiendo mucho. Estoy pidiendo nada más que extienda el horario. ¿Por qué vas a tener hasta la una? De 10 a una. De 10 a una. No es un día común. Está bien, es un sábado. No, no, no. No es un día común porque viene Maradona. O sea, no es un día para Dios. Maradona es lo más grande que hay en la vida. Primero está gimnasia y después está Maradona. Pero para mí lo más... Que pongan más gente laburada, Pelegrino. Pelegrino, ponés gente laburada. Dejate joder. Vino Maradona. Ve a la gente que hay, hermano. Ve a la gente que tira, muchachos. Ve a la gente que hay. Nosotros somos hinchas. Yo hace 24 años que voy a la cancha. Somos hinchas fanáticos de gimnasia, hermano. Fanáticos somos. Y no puedo entrar a la cancha. Porque no puedo pagar la cuota porque no te dejan entrar. Tenés cuota atrasada. Te vas a poner al día. Sí, me quiero poner al día. Obligate. Listo, bien. Si es por el Diego, pago 30 mil pesos, hermano. Por el Diego y por gimnasia. Es lo más grande que hay en la vida. Más que nada es gimnasia. Vos tenés atrasado. Yo tengo atrasada cuota y perdí el carné. O sea, tengo que reactivarme. Que te den algo. Claro. No, estoy acá esperando a la nada. Que den respuesta. Que den respuesta. Que sea que den respuesta. Ahí está. Viene el chabón ahí. Sí, hasta la una atendemos. Pero laburá más. Ya hace dos días atrás no tenían laburo. La verdad, también vino el mejor del mundo. Pero la gente de gimnasia tenés que darle respuesta. Porque es lo mejor que nos pasó. Y ahora como club, como todo, estamos... Es una situación extra esta. Y por lo tanto es lo que ustedes piden. Olvidate, olvidate. Ahí están. A ver qué está diciendo allá. Allá tenemos... Gracias por todo. Agonte, gimnasia. Bueno, ahí están los hinchas. A ver, siguen escuchando. A ver, me voy a acercar acá. Ahora, mientras tanto, ¿no? Esos que se ponen a charlar con vos. Que tienen... Que expresan su ojo. ¿Por qué no hacen la fila? Y porque están tratando de ver qué es lo que va a pasar con el tema del horario, imagino. Sí. Y también con el tema de... Acá hay mucha gente que no hace la fila porque está con los números. Porque lo están haciendo pasar. Para vos, ¿qué número tenés? 351. Está 50 en adelante. Andá, metete ya porque tenés que pasar. Claro, porque... Ahí va, ahí va la gente. Va la señora con sus hijos. Tiene el número 351. Los que están acá, la mayoría tienen un número para poder ingresar. Y el resto que está acá también quiere interiorizarse de qué es lo que va a pasar. Eh... A ver. Hay infantería adentro, hay mucha policía adentro también. Lo que piden es que abran las boleterías también del otro lado, que no sea solamente esta parte. Para ir a la ventanilla. Ah, a ver, pará. Van a dar números para ir a la ventanilla. Sí. O sea, lo van a organizar con números para ir del otro lado. Sí, así están diciendo. Y de este lado también va a haber cola. Sí, va a haber cola. Van a dar los números para ir a ventanilla. Bien. Bueno, vamos a ver. El trámite va a ser por ventanilla. Bueno, se va medianamente solucionando el tema aquí. Va a haber numeración para todos. Y van a hacer la cola del lado de donde están las boleterías en ventanilla. Del otro lado. ¿Sí? Sí. Sí.